Queridos amigos de Radio Libertad, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Recordando los Mejores Valores del Tango Hoy tenemos la presencia, la excelencia del gran cantor Mario Cárdenas Un cantor que debutó muy joven, con apenas 15 años Con el acompañamiento del maestro Carmelo Pizzarotti en las mejores radios argentinas Pero Mario Cárdenas se nos fue por 20 años al exilio, no sabemos por qué Señoras y señores, no se pierdan hoy en nuestro programa El Regreso de Mario Cárdenas Recibí tu última carta en la cual tú me decías Te aconsejo que me olvides todo muerto entre los dos Solo pido mis retratos y todas las cartas mías Solo sabes que no es justo, que aún eso conserve es gozo hoy Reconoces la falta, el miedo que yo diga Y me gusta siempre cantar tangos que si bien los cantó Gardel No te aconsejo que me olvides Es un tango la verdad, creo, no sé si vas a coincidir conmigo Guillermo Pero es un tango no muy transitado, no es cierto Porque 20 años de exilio, ¿a qué se debe? Hay que saber ir, hay que saber volver Y me parece este el momento oportuno para mi regreso Porque la patria y el tango se lo merecen Sus anécdotas, Mario Cárdenas, están colmadas de gracia, simpatía Pero a la vez, mucho dolor Y yo un día le pregunté a un milonguero sabio Le pregunté por qué los bailarines bailan en dirección contraria a las agujas del reloj Y este milonguero, con una pausa y un silencio tibetano, me dijo Es que si bailás en el mismo sentido del tiempo Te morís antes Así que yo ahí no quise bailar más, por las dudas Yo quiero vivir muchos años El bandoneón ha sido Un instrumento muy importante en su vida Lo ha marcado de una manera muy especial Digamos, la palabra bandoneonista Pero es cierto, es cierto Yo gatillo la jaula El tango necesita a veces que uno tome distancia Y yo me elegí Me elegí del tango Pero para volver con más fuerza Hay que irse Y hay que volver Lo importante es volver Yo me elegí del tango Yo me elegí del tango Yo me elegí del tango